Hola, buen día. Hoy día es el turno de conversar con una persona muy especial dentro del equipo de CBT Chicalama, Noemi, que nos acompaña hoy para poder compartir algunas ideas fundamentales en el ámbito de la minería actual. Te quiero dar la bienvenida, Noemi. Es un gusto tenerte en esta pantalla. Ojalá que estos pocos minutos que vamos a compartir nos puedas transmitir lo máximo posible de tu experiencia en el rubro minero, particularmente en la empresa, que ya lleva bastante tiempo con nosotros, y que nos puedas transmitir tu visión de la mujer dentro de la minería. Bienvenida. No sé si quieres hacer algún comentario previo y después yo te hago algunas preguntas. Hola, hola Julito, ¿cómo estás? Bueno, soy Noemi Romero Noriega, para quienes aún no me conocen. Yo llevo mucho tiempo aquí en CBT. CBT Perú me formó. Y parte de esa formación vine a hacer notar a cada CBT de Chile. Yo siempre digo que CBT es mi mentor, es mi empresa que me ha formado y ya van a ser 10 años en este mundo laboral tan fantástico, lleno de desafíos, lleno de retos. Y me gusta. Y me gusta. Y cuando uno está en el lugar donde se siente cómoda, feliz, realizada, es porque es el lugar. Excelente, Noemi. Cuéntame, me dices que llevas 10 años en CBT. ¿Anteriormente habías trabajado en el rubro minero? Sí, sí. Yo cuando estaba en los últimos años de la universidad, yo empecé en este rubro minero. Así por decir, un pollito que recién estaba descubriendo el mundo laboral, que yo estudié administración, es una carrera tan bonita, tan versátil, que abarca tanto en este mundo de empresa. Pero sin embargo, uno va conociendo el verdadero mundo de empresa que es muy distinto al mundo perfecto, que es la planificación, la organización, la dirección, y uno controla y administra todos esos procesos de la administración. Y uno va entendiendo que es totalmente distinto. Pero lo más importante en este mundo es que cuando nosotros le ponemos cariño a todo lo que nosotros hacemos, siempre vamos a sacar el trabajo o la pega, como lo aprendí a decir acá en Chile, adelante. Yo sí he trabajado en recursos humanos. Ahí es donde fue mi primera experiencia en contacto con la gente. Entendí que recursos humanos, ya no se dicen los trabajadores, sino los colaboradores, son tan importantes para que tengamos los resultados y el cliente esté contento, en este caso el mandato. Sí he tenido experiencia en el rubro minero, sin embargo, el camino, el destino, ha sido el hecho. Muy bien. Y cuéntame un poco, bueno, tú sabes que hay una tendencia muy importante a ir incorporando a mujeres dentro de un rubro que históricamente ha sido propiedad, digamos, del género masculino. Y esto ha hecho que todas las mineras hayan tomado y estén tomando acciones para incorporar nuevas personas, mujeres, que den una visión diferente a la minería y que aporten desde su vereda una nueva forma de ver el rubro. ¿Cómo sientes tú que ha sido este cambio? Porque tú ya llevas 10 años en esto, ¿no es cierto? Más de 10 años, ¿no? ¿Y cómo has visualizado tú ese cambio a través del tiempo en este rubro que inevitablemente va a ir a la paridad, digamos, de cuánto a cantidad de personas hombres y la cantidad de personas mujeres? Por ejemplo, en mi experiencia, yo vengo de Perú, que siempre cuesta esa igualdad de género. Cuesta demostrarte a la otra persona, el compañero, que yo también puedo, que yo tengo las mismas capacidades que las tuyas, que no hay distinción, no hay diferencia, no me limites. Yo te demuestro que yo sí puedo. En todo este trayecto se ha notado notablemente el cambio, porque las mandantes nos han dado la oportunidad a nosotras como mujeres a demostrar que nosotros sí podemos. Por ejemplo, desde mi posición, yo ahora veo todo lo que es logística, abastecimiento, compras, y yo voy, por ejemplo, a una empresa y llego yo, llega la noche, y yo también puedo cargar los billetes, yo también puedo cargar las cajas, yo también puedo cotizar, yo también puedo aprender de pernos, yo también puedo aprender unas deslingas, de medidas. Nosotras podemos, nosotras las mujeres. Y así, en mi área, tenemos prevencionistas, tenemos mujeres que operan, y nosotras siempre podemos. Nosotras como mujeres, y esto es un aviso, o sea, como un mensaje a todas las mujeres, nosotras sí podemos, nosotras tenemos esa energía. Nosotras somos mujeres que nos estamos empoderando, porque nosotros, aparte tenemos familia, tenemos hijos porque tenemos que luchar, porque tenemos que demostrar el ejemplo que nosotras sí podemos. Y en mi posición, la oportunidad que me ha dado CBTX, de Noe, encárgate tú de las compras, yo al inicio yo desconocía muchas cosas, pero todo se aprende. No hay límites, no existe. Aprendí a cotizar cosas que, no sé, que es un manifold, que es una pieza para, o que es un tecle, o sea, aprendí y se aprende, y aún falta mucho más para aprender, pero eso es tener las ganas, la actitud de poder hacerlo. Y sobre todo, ser consciente y aceptar la ayuda, que nosotros en CBTX tenemos excelentes profesionales, por ejemplo, por citar un ejemplo, yo no sabía o tenía requerimientos que desconocía, que es una grata, las dimensiones de la grata, cómo se compra, que es un cuchillo olfa. Y tengo un equipo de trabajo que son súper partners que te enseñan. Así que yo he notado que esa oportunidad a la igualdad y a integrarte a un equipo de trabajo se da en Conveyor y se da en los mandantes porque ellos así lo piden. Excelente. Oye, y te voy a hacer la última pregunta porque sé que están con mucho trabajo y la verdad es que sacarte un poquito de tu tiempo laboral para este espacio, digamos, es algo que te agradezco un montón, pero quisiera hacerte una, porque tú también tienes la particularidad de que quieres, o sea, vienes de Perú y estás en Chile. Y bueno, es un poco la suma de CBTX en este caso. Entonces, no sé si quieres darle algún mensaje a las personas que están en Perú, a las personas que están en Chile. Yo sé lo mucho que te aprecian y sé exactamente de que este mensaje les va a llegar de todas maneras al corazón o al sentido. Efectivamente, yo empecé en CBTX Perú y así son las vueltas de la vida. Cuando yo salí de CBTX Perú, años, o sea, como que añoraba regresar. Y todo llega en el momento que tiene que llegar y cuando uno está preparada. Y se me dio la oportunidad de volver y regresar a la casa que me formó, porque yo así salí de un pollito, 21 años. Y ahora, otra vez, estoy en CBTX. Y cuando yo dejé CBTX Perú, para mí fue muy chocante, porque uno va haciendo lazos, uno va haciendo familia. Esa familia que nosotros no elegimos al nacer, sino esa familia que uno elige con el corazón. Compañeros de trabajo, que es un partner, que es un equipo, que te apoyan, que te enseñan. Y al ver ellos y dejarlos, fue impactante. Pero el universo te dice, tranquila, los vas a poder, los vas a ver, los vas a poder volver a ver. Y así fue, hasta que CBTX Perú se juntó en proyecto y los volví a ver. Volví a ver a ese equipo, partner, a esos compañeros que uno va conociendo. Y la alegría y eso que queda aquí en el corazón, eso no tiene precio. Yo que les digo a los chiquillos de Perú que están ahora en Ventana, que estamos aquí en Chucky, que siempre se puede, que luchen por sus sueños, que se esmeren, que den lo bonito, lo bonito que tiene nuestro ser. Y ellos y todos dejamos siempre, siempre damos lo mejor de nosotros para CBTX. Y ahora que pertenezco a CBTX y a CBTX Calama, que hemos crecido, estamos creciendo, todos somos súper apañadores entre nosotros. Hay momentos y momentos que tenemos que decir que estamos así como que tensos, pero eso pasa, con una buena sonrisa, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien en casa? Como lo dice don Patricio, más que CBTX, nosotros somos una familia, somos una empresa. Y eso viene de arriba. Y tener esa generosidad que tiene don Patricio, esa humildad, es maravillosa. Y todo esto, o sea, se lleva en el corazón y es una réplica y así tiene que ser. Nosotros no somos competencia, no entre nosotros, si uno le falta al otro no apoyamos. Y ese es el mensaje, que sigamos unidos, que en el camino van a pasar cosas laboralmente, pero si a nosotros nos encuentran unidos, nos encuentran un todo, vamos a poder demostrar y vamos a poder saber llevar bien las situaciones que nos puedan presentar en el momento. Pero siempre que nos ha reunido, siendo sinceros, honestos, en el trabajo. Y eso, Julio, yo soy súper habladora, así que córtame nomás, córtame. Lo tenía claro, pero qué bueno que te hayas dado ese espacio de reflexión. Bueno, Noe, te quiero agradecer un millón por estar en estos minutos en este espacio, digamos. Y espero que tu futuro sea muy pleno y podamos seguir encontrándonos, digamos, en el camino para quizás otra entrevista o otro desafío por delante, ¿ya? Así que lo dejamos hasta acá. Te mando un abrazo, Dene Santiago. Y hasta la próxima. Y espérate, porque te vas a ver. Nos vemos, Noe. Gracias a ti por darte este tiempo, esta instancia de escucharnos. Es bueno siempre hablar. Es siempre bueno hablar y expresarse. Y eso nos va a hacer más cercanos aún. Que estén bien. Cariños a todos. Chao, chao. 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 Chao.